Es una canción de las canciones, de las primeras canciones de la motelicana, recordamos. Muchachita Miseriosa Señora. Muchachita Miseriosa Señora. Tienes miedo, un placer en tu corazón, cada día que va pasando voy pensando. Tu dilema es mi desesperación, solo sé que por tu amor voy tiritando y apagando cada vez tu indecisión. Ven a mí mi corazón, te lo suplica como razón que yo quisiera realizar. Saberte mía, misteriosa muchachita, como tu sombra que te sigue a donde vas. Yo quisiera penetrar en tu morada, tenerte siempre y contemplar tu linda paz. Saberte mía, misteriosa muchachita, como tu sombra que te sigue a donde vas. Ven a mí mi corazón, te lo suplica. Como razón que yo quisiera realizar. Saberte mía, misteriosa muchachita, como tu sombra que te sigue a donde vas. Yo quisiera penetrar en tu morada, tenerte siempre y contemplar tu linda paz. Saberte mía, misteriosa muchachita, como tu sombra que te sigue a donde vas. Como tu sombra que te sigue a donde vas. Como tu sombra que te sigue a donde vas. Como tu sombra que te sigue a donde vas. Gracias. Gracias. Gracias.